El café que tienes en mente, disfrútalo todos los sábados de marzo en Starbucks con tus tarjetas Replay. Para obtener tu descuento, descarga la app Banco Replay. Ingresa con tu root y clave única. Ve a Beneficios, Starbucks. Obtén tu código de descuento y preséntalo en caja al momento de la compra. Exclusivo pagando con tu tarjeta débito Banco Replay y Replay Mastercard. Recuerda que puedes usar tu tarjeta Replay Mastercard en Chile y el mundo.